Hola, cześć! Me llamo Evelina y estoy aquí para ayudarte a hablar idioma polaco. Mi especialización está en los principios, por eso quiero darte todas las bases para que empieces a comunicar en Polonia, en el país donde vives seguramente desde mucho tiempo y todavía te cuesta tener amigos, no sé, quizá tener mucho más oportunidades en este país o hasta encontrar o cambiar el trabajo. En este canal encontrarás muchas clases cortas, así separadas, según el contexto que estás buscando. Así que usa buscadora y simplemente encuentra el tema de vocabulario o el tema de gramática que de verdad te interesa. Yo también soy inmigrante desde muchos, muchos años, así que perfectamente sé lo que significa romper este hielo, aprender a hablar otro idioma, tener nuevos amigos y simplemente vivir feliz. Si quieres todavía más los cursos súper ordenados y súper estructurados, preparados justamente para los hispanohablantes, te invito a mi página web. www.amamosidiomas.com Allá se encuentran los cursos de forma privada afuera de YouTube, donde de verdad puedes aprender de forma autodidacta. Hay también grupos donde nos encontramos dos veces por semana de manera también privada y aprendemos idioma polaco. Hay libros, un libro para aprender vocabulario, pero de manera ludica, porque sí, mi tesis estaba basada en esta, para que aprendes usando tu cerebro, tu memoria, tus capacidades, tus talentos y aprendes lo más pronto posible idioma extranjero. Tienes una guía también de 30 días, o sea, diálogos, conversaciones que cuando vas a bajar del avión vas a tener que tener estas conversaciones con polacos en idioma polaco. Así que aprende gracias a los diálogos y todos los ejercicios que te motivan para aprender más y averiguar cómo simplemente sigue tu aprendizaje. Además, hay e-books preparados para todos los latinos y españoles, porque sí, los amo. Y por esta razón preparé también un e-book introductorio solo para ustedes donde aprenden a decir quién son, de dónde llegan según todos los casos, tu nacionalidad en cada contexto, porque sabes, idioma polaco tiene casos. Aquí también hay varias explicaciones. Y después, necesitas organizarte, también hay agenda para simplemente seguir tu aprendizaje. Pero eso no es todo. ¿Por qué? Porque tienes también podcast. Si estás confiando en mí, en la persona que conoce cuatro idiomas extranjeros hablando, aprendí mucho más, tengo maestría en enseñanza de idiomas extranjeros, exactamente francés, hecho en una universidad francesa, te ayudo también con podcast, dando todas mis herramientas que a mí me ayudaron a vivir en países diferentes y hablar sus idiomas adentro del país. Pero eso no es todo, porque viviendo en Francia y, bueno, haciendo estudios que hice, simplemente preparé también, organicé el turismo, en cual también trabajé mucho, mucho tiempo para los, para las personas que quieren aprender idioma francés. Así que tienes aquí un montón de videos y cursos estructurados siempre están en mi plataforma. Deja el comentario si quieres saber más. Me puedes seguir también en Instagram con el mismo nombre, Amamos Idiomas, en Spotify, escuchando podcast Amamos Idiomas, o escribiendo simplemente a WhatsApp, en cada video vas a encontrar los links que te pueden servir también con contacto para elegir para ti la mejor forma para aprender idioma polaco. Porque depende de tu tiempo disponible, de tu talento, de tus posibilidades, de tus necesidades, qué herramienta te puedo dar para que simplemente hables idioma polaco. Te espero aquí. Buja aquí. Tchau.